Mi negocio, tu mires tu negocio, mi utilidad, yo no puedo pensar y negociar pensando en que tu ganes mas dinero Yo miro mi negocio, pero yo creo que ellos están buscando el equilibrio en el mercado El precio es que tu tienes que comer, esa participación de ellos Y como que van ganando mas dinero, entonces el que no vienes No, no se van a comer, y ya hay lo que decir Ellos no se van a ir a mas días Voy buscando los precios del mes 4, mejor No, 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 no Te mandamos como esa misión Te mandamos como esa misión Yo fui un simple mensajero Y esto fue Se volvieron muy importantes estas rutas Te despues ya que los seas también Gracias Gracias